Música Apaga de una vez la hoguera que has prendido aquí en mi pecho Amor a la deprisa de una vez y de medida que me has pecho Antes que sea demasiado tarde Y solo encuentres este amor todo desecho Antes que sea demasiado tarde Y solo encuentres este amor todo desecho Yo sé que está llorando arrepentida en otros brazos Tal vez estés sufriendo el revuelvo de mis besos Si no das triste en convencerte que me quieres Encontrarás mi corazón hecho pedazo Si no das triste en convencerte que me quieres Encontrarás mi corazón hecho pedazo Tendrás amores junto a ti que te ilusione Más un amor como ayer mi quien te propone Lamentarás cuando todos te abandonen Más será tarde y no habrá quien te perdone Yo sé Yo sé Yo sé que estás llorando Arrepentida en otros brazos Tal vez Tal vez Estés sufriendo el recuerdo de mis besos Tendrás amores junto a ti que te ilusione Más un amor como ayer mi quien te propone Lamentarás cuando todos te abandonen Más será tarde y no habrá quien me perdone Más será tarde y no habrá quien me perdone